No, vamos a empezar con un saludo formal Llegó la bocha comando, ¿todo bien? Resumen de la partida Comentario gracioso Y la crítica humorística Todo humor, todo humor, que acá el humor garpa Mirá, Tuki, Tuki, Tuki Le ponemos color, procesamos Listo, subimos Fue medio como el culo, eh Publico igual, ya fue Te he puesto a jugar ese juego de romper caramelos que tanto te gusta, pero... La gente está cansada, yo pensé que... Uh, no, 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 me bajaron los suscriptores Pobre pobre pichas Qué suscriptores de mierda Y te compras A ver qué es para comprar Me tengo que comprar primero Me voy a comprar un micro decente Y podría comprar un monitor, che No, pero el monitor No compro un mouse Y un tecladito de 20 Epa No, estoy cheto Me queda el monitor nomás Estoy re cheto Y de juegos me puedo comprar... Ese... Ese por ahora Porque después bajan muy así los juegos Como que un día estaba bien piola y el otro día... Tendré que comprar ropa, che Tendré que comprar ropa, che El Counter Streak Ah, pará Me tengo que comprar cosas para mí, boludo Mirá, qué sorete que soy No me compré ni un puto ventilador Ni una alfombrita Nada, me lo... Mirá No me compré nada No me compré nada Me lo estoy toda la... La guita Si Me lo estoy toda la guita en la pc Y todas esas cosas ¿Qué crees? ¿Qué pasó, Toto? Oye... Anoeste... 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 Me he vestido... Me he vestido fachero No, no, no Me pongo un buzo, pues ¿sabes que no tengo ropa? Eh... A ver... Vamos a hablar con esta ¿Qué onda, Wacha? Bueno, soy Toto Me han comentado que grabar el video bastante bien Podés grabar de un juego y subirlo y volver a casa Dale 66 dólares Oye, acá se te lo envió O acá A ver, vamos a hablar con esta Eh... Yo me hablo con todas las minitas Yo soy así Oye, maestro, ¿puedes perdonar? No puedo evitar el video Hay algo que... No lo hace, toma Pueden carrer de subirlo y terminaré de tu casa Eh... Si... Oda, vamos a mandar Digo, mandarle por plata Mirá ¿Por qué sos? Opa? ¿Listo? A ver... Easy... ¿Shop? No, 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 no Esperá ¿Quién me hace comprar este hijo de puta? ¿Jajajaja? ¿No? ¡No, no, no! Yo me hablo con todas las minitas de la discoteca porque soy así. Me están chapando esto, eh. Listo, me queda hablar con la del shop. ¿Quieres conseguir algo exclusivo? Habla con cinco personas distintas. Y bueno, hablamos. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, sí, me alegro. Sí, 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 sí. Vamos a ver el vestido para la fiesta. Eh, loco, ¿por qué me bardeás? ¡La concha de tu madre, rubia pelotuda! Vale, habla con esta. Chapo un huevo. Gracias. ¿Picó después cuando le hablé de música? ¿Ah? ¿Ah? Eh, blá, 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 blá. A ver, vamos a hablar de cocina con el rubio. ¡Papaba! ¡Ay! Casi pegaba... Casi pegaba onda con Marina, boludo. Ay, ya fue, me da el caso de Marga Ortivas, hijo de puta. Sí, 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 chabón. Che, pará que toque grabar estos gameplays porque... No, boludo, no sabía de qué hablar. Le hablo de yate y no les gusta. Le hablo de música y no les gusta. Le hablo... De dinero y no les gusta. Qué sé yo de qué hablarles, boludo. De la puta que los paridos hacen las... Las disquisitas. Che, ¿me quedó pobre? Sí, ya fue, boludo. Cuatro dólares. Cuatro dólares. Si total esta hija de puta, me van a pagar. Eh, sin filtro. Monodireccional. Baja resolución. Eh, ¿qué le puedo poner de título? Pruebo... Eh... Es tan bueno como lo dicen. Me mato haciendo el YouTube. Consejo el gurú. Sí, mirá. Un comentario gracioso. Y mirá, 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 mirá. Porque estoy picado. Estoy picadísimo. Eh... Le meto un consejo al final. ¿Cómo que no? Divertido un gameplay de... Sí, boludo. Y le meto un filosófico al final. Eh, el divertido garpa, boludo. Ah, no soy nada. Un lorto. Dime por qué lo garrega. Pum. Mirá, mirá. Cómo no va a ser divertido. Eh. Uh... 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 Eh, las zapas. Eh... Eh... ¿Puedo impartirte el link para después? Sí, mi negro. Comparto. Tendría que haber dormido después de ir al evento. Soy un giro. No, boludo. Tuve una gana de dormir antes que... No, boludo. Tuve una gana de dormir antes que... ...que hablar con alguien, boludo. Concha, la lora. Tendrá que haber dormido. Oh. 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 Que bala, concho, comadre. Que tirada de la puta que te parió. No, 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 no. No, 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 no. Eh. Buena, boludo, eh. Me está tirando con un arsenal, la concha de tu madre. Deletele con un... Una lucecita verde. No, lo vi bien que juegas, una locura, una locura lo que es todo lo vi bien. Ay, como le voy a agarrar así... No sé si a los enchufos les tengo que agarrar... ¡Noooo! ¿Me voy a casa? Se ve ya la concha de su hermano al evento. ¿Perdón? Ya fue una flaca y me empieza, boludo. ¡Suscríbete al canal!